No sé si reír, no sé si llorar, pero es que el Fiat Punto acaba de hacer un punto final en el Euro NCAP en las pruebas de seguridad, puesto que no ha conseguido ni una sola estrella. Y mira que por ahí, por el Euro NCAP, ha pasado más de 1.800 vehículos, más de 630 valoraciones de seguridad, se han invertido más de 160 millones de euros, todo, 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 pero es que nada, nada, nada ha servido para que el nuevo Fiat Punto, el actual, que inició su comercialización allá por el 2005, no haya conseguido ni una sola estrella, ni una. Y mira que las generaciones anteriores, la de, por ejemplo, la del año 97, tuvo 2 estrellas, la del año 2000 alcanzó hasta 4 estrellas en el Euro NCAP, pero es que este año nada, nada de nada. Michael Van Retergen, secretario general del organismo, ha explicado así el caso del punto. Esto es un ejemplo evidente de un fabricante que insiste en vender un producto que fue satisfactorio en el pasado y que ahora es caduco en un intento de sorprender al consumidor desprevenido. Pero por el grupo Fiat, que de Fiat no te fíes, ha justificado la antigüedad del modelo en las carencias relevadas por el Euro NCAP, diciendo que el Punto es un coche que se encuentra al final de su vida útil y que no entendemos el criterio de este organismo, refiriéndose a la Euro NCAP, a la hora de realizar su evaluación. Señores de Fiat, dejen de fabricar mierdas y de ponerlas en la calle, porque al fin y al cabo lo único que pueden hacer es matar personas.